Aunque la presencia de la policía vial en las calles ya se ha convertido en un chiste local porque las personas cuestionan dónde están sus elementos, en lo que sí se nota la autoridad es en las multas. Durante el 2022, Jalisco se ubicó en el segundo lugar a nivel nacional por el número de infracciones. El año pasado fueron 869 mil. Es un promedio diario de 2,381. De acuerdo con datos del Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal, que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. La mayoría, seis de cada diez multas, fue por estacionarse en doble fila o lugares prohibidos. Le siguen infracciones por conducir sin cinturón de seguridad, manejar sin licencia o permiso, conducir sin portar la tarjeta de circulación o que no esté vigente, no respetar las señales del semáforo, manejar sin luces traseras o delanteras, conducir motos sin casco o equipo de seguridad y conducir usando celulares o equipo electrónico están entre las diez infracciones más recurrentes. En todo el país fueron aplicadas 6.6 millones de infracciones de tránsito, las cuales tuvieron una disminución del 20%. En primer lugar estuvo la Ciudad de México al registrar 3 millones 820 mil multas de tránsito. UDG TV Canal 44, Elizabeth Ortiz.